Solamente saque de costado, dice el uruguayo Roberto Silvera. Señoras y señores, la pelota la tiene Matías Fernández. Sacó el centro, pelota al área. ¡Bosellur, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de llampo, señor! ¡Tranquilo, muchachos, dice! ¡Tranquilo, chilenos! Si el gol va a salir en cualquier momento, lee la jugada Matías Fernández. Aparece Llambo Sellur, haitiano de corazón, chileno de tomo y lomo. El centro que viene, cabezazo espectacular, pelota dentro del arco. Y a celebrar nomás, papá. ¡Grande papá, grande maestro! Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red. Mató, 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 mató. La ilusión está más viva que nunca. ¡Yo ya me voy de esa party, papá! Está, 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 está... ¡Golazo! ¡Gol! 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 Gracias señores, así te quiero y así me gusta Rojalinda Qué gran gol de Marco Estrada, la puso arriba nomás La metió donde no llega nadie Y la pelota dentro del arco 29 de la etapa Final del partido Dos para Chile, cero para Bolivia Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red Mató, 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 mató La pelota que viene al área, está, está, está Alexis Sánchez ¡Gol! 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 Sería todo señores Buenas noches señores Sería todo nomás, Alexis Sánchez Extraordinario, brillante, rutilante Alexis Sánchez, el niño maravilla Le pega ras de suelo Con derecha sobre un costado Y la pelota dentro del arco Rutilante nomás Nos vamos de safari papá Golazo de Chile Pelota en la red, pelota en la red, pelota en la red Mató, 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 mató ¡Gol! ¡Chileno! Treinta y dos minutos Me le topo al final del partido Así te quiero y así me gusta Roja linda ¡Chichichi! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! Chile 3 Bolivia 0 Señoras y señores Te escorchen nomás La fiesta se viene con todo señores Alexis Sánchez solo Está, está, está Sobrerito ¡Gol! ¡A lo matador papá! ¡A lo matador! ¡A lo grande papá! ¡Grande fiel! ¡Grande papá! ¡Grande maestro! ¡Gol! 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 ¡Chileno! Pelota en la red Pelota en la red Pelota en la red Pelota en la red Mató, 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 mató ¡Grande maestro! ¡Grande papá! Otra vez Alexis Sánchez El niño maravilla Extraordinario Brillante Rutilante Así te quiero y así me gusta Eres distinto de verdad Eres de otro planeta de verdad Alexis Sánchez para Chile 43 con 30 En la etapa final del partido Señoras y señores Sería todo señores Chile gana por 4 goles a 0 a Bolivia Y nos vamos todos de safari